La Universidad del Magdalena realizó un acto especial de reconocimiento al trabajo de 34 jóvenes investigadores, cuyas iniciativas recibieron financiación de dos convocatorias orientadas al fortalecimiento de proyectos, vocaciones y formación en ciencia, tecnología e innovación. Cada vez más es necesario capital humano para la ciencia, la tecnología e innovación y eso es lo que estamos haciendo por medio de la iniciativa de formar jóvenes investigadores e innovadores acá en la Universidad del Magdalena. Mostrarle a la comunidad Unimagdalena y a la comunidad en general que dentro de la universidad fomentamos este tipo de iniciativas. También se destacó el trabajo de cuatro jóvenes que presentaron ante MinCiencias y la Superintendencia de Industria y Comercio, dos propuestas estratégicas para el uso de la propiedad intelectual en procesos de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento que benefician a la institución. Nos llena de mucha alegría, digamos que han habido puertas abiertas por parte de la Universidad del Magdalena. Realmente me encuentro muy agradecida con la Universidad del Magdalena por todo el apoyo que nos ha brindado los jóvenes investigadores para llevar a cabo nuestros proyectos, todo el acompañamiento que hemos recibido. Lo que estamos tratando de hacer es crear un protocolo en el que podamos ayudarle desde la Dirección de Transferencia de Conocimiento y Propiedad Intelectual a los investigadores y a otros miembros de la comunidad a presentar las solicitudes de protección. Además, se realizó la firma de actas de inicio de la quinta convocatoria realizada por Unimagdalena para apoyar a 24 trabajos de grado en los que participan 42 estudiantes, los cuales dan respuesta a necesidades del departamento y la región. La Universidad del Magdalena nos está dando la oportunidad de nosotros conocer y establecer y también acompañamiento a cada uno de nosotros. Es de suprema importancia el financiamiento que nos han brindado la universidad, pues ha hecho posible que este proyecto se lleve a cabo. Agradezco esta oportunidad y que nos den esta oportunidad como estudiantes de pregrado ya próximos a salir a un campo. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.